Nosotros continuamos aquí en este gran evento de Expo Lee, estamos a través de Radio Ben 1200 AM y también a través de Cielo TV. Y en esta ocasión nosotros nos encontramos con una escritora que bendecimos el nombre del Señor por ella, ella es Cintia Munguía. Y vamos a compartir un poquito acerca de su libro, así que bienvenida Cintia Munguía a Cielo TV y también a Radio Ben. Gracias, muy gracias. Muchas gracias. Y la pregunta que se le hizo, o que yo hice a Dios, era, Dios, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves tú? ¿Quién soy yo para ti? A través de una jornada de trastorno mental, del uso de sustancia. Y aunque soy niña crecida en el Evangelio, yo sufrí en ese espacio. Y eso nació, esa razón nació el libro. Y también otras preguntas, que ¿cómo me ven las personas que me rodean? ¿Cómo me veo yo? Y estas preguntas son contestadas en el libro, junto con métodos para poder ayudarle a esa mujer que está sufriendo con eso, ha pasado esa jornada y necesita ese apoyo o una palabra de esperanza que le pueda ayudar en ese proceso de su recuperación. ¿El libro se escribió originalmente en el idioma inglés? En el idioma inglés. En el idioma inglés. En el idioma inglés. Y no quiero compartir mi vida personal, sino lo que ha hecho Dios en mi vida a través de esta jornada que he pasado yo. Y ¿cómo le puedo ayudar a esa mujer? ¿Cómo te puedo ayudar a ti? ¿De qué manera? ¿Qué palabra de esperanza? ¿Qué herramienta puedo compartir contigo que te pueda ayudar a ti, mujer? Porque Dios te ve. ¿Tiene que ver el libro con alguna vivencia personal? Mucho. ¿Se escribió pensando ya en la vida propia de usted? Por la vida propia mía, por mi jornada. ¿Adirectamente por su vida? Sí. ¡Wow! Por mi vida. Entonces, de alguna manera, usted la traduce al español para que pueda crear más espacio para la gente, para que pueda llegar a más personas. Exacto. Específicamente para la mujer latina, que como hablábamos anteriormente, yo me la pasaba en la iglesia con una máscara, presentándome de una manera, pero viviendo una vida totalmente quebrantada. Sí. Y eso, en ese espacio, Dios pudo sacarme de ese espacio y liberarme. Es un libro para mujeres. Para mujeres. Es para mujeres. Y para mujeres que piensan que son una cosa, pero no es lo que Dios piensa que ellas son. Y las preguntas, cuatro claves. ¿Cuáles son? Rapidito. ¿Cómo me ve Dios? ¿Dios me ve? ¿Cómo me ves tú? Sí. ¿Cómo me veo yo? ¡Wow! ¿Cómo las personas pudieran adquirir su libro? ¿De qué manera? Lo estamos promoviendo en este momento, pero vamos a mandar más información a través de Tocar Pronto. Tocar pronto. Cynthia. Tocar pronto. U.S. Para promover el libro más. Y también a través de las redes sociales de Tocar Pronto, que es el primer video que estamos viendo en la producción de este libro. ¿Eso es en Instagram? Instagram, Facebook, LinkedIn. O sea, todo está ahí. Todo Tocar Pronto. Allí lo pueden conseguir. Tocar Pronto. Tocar Pronto es la compañía, la organización que me está ayudando a colaborar y promover el libro. Ok. Entonces, nosotros queremos invitarle a cada uno de ustedes a que puedan buscar este libro. Especialmente las mujeres que sienten que son una cosa, pero realmente Dios te ve de otra manera. Así que ya ustedes saben, el libro de Cynthia, cómprenlo para que usted pueda ser bendecida. Nosotros continuamos con más aquí en Expo League. Quédese con nosotros. Gracias.